En todas las posiciones, yo voy a... Espera. ¿Están llegando? Me dijeron que ella no quiere la rosa. Yo prefiero la botella. ¿Encuentra qué? Después que se enteró que la traicionó con la fulana de ella. ¿Y baby qué pasó ahora? Ahora todo cambió. Voy a cambiar. Por ir la ingresión. Si solo es de ti, más de creación. Yo estoy que la rompo. Yo estoy que te rompo. Baby. Dale, 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 dale. Promete como a yo voy a enseñarte. En todas las posiciones, yo voy a darte. De que ahora no vengas a quitarte. Ven, dale, 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 dale. Promete como a yo voy a enseñarte. En todas las posiciones, yo voy a... De que ahora no vengas a quitarte. Como cuando te doy. Bien, no voy. Ella vive en Toy Story. Subió en Toy Story con los Toys. Va a perderse aunque le suene el grillete. Y dejo el novio porque no está por billete. No me importa qué tomaste. Pero bajo la pena pa' tenerla desnuda en mi mente. Esa guerra yo perdiste. Y la gané porque no te fuiste y te viniste. El que habla claro siempre gana, no el que engaña. Y el que engaña miente porque no habla. Yo siempre le hablo claro y ella me dice. Porque soy transparente y también por mi emojo. Y si te que pecará con los ojos. Y quien le hiciste a esta acción como un astojo. Yo voy a pagarte el fuego, voy vestido de rojo. Con la manguera voy a entrar por tu ventana. ¿Qué? Y baby, si quieres mejor, ven. Dale, peco, dale, pa. Con fuerte como ellos, voy a enseñarte. En todas las posiciones yo voy a darte. Que quieras no vengan a quitarte. Baby, dale, peco, dale, pa. Con fuerte como ellos, voy a enseñarte. En todas las posiciones yo voy a darte. Que quieras no vengan a quitarte. Oye. Que quieras no vengan a quitarte.